...y cuando menos pienso, la razón es, ¿cómo deja de ser mía? ...algo, quiero dar que la gracia es tu día de limpiar, quiero decirte fuerte que te amo... ...y cuando menos pienso, la razón es, ¿cómo deja de ser mía? ...y cuando menos pienso, la razón es, ¿cómo deja de ser mía? ...y cuando menos pienso, la razón es, ¿cómo deja de ser mía? ...y cuando menos pienso, la razón es, ¿cómo deja de ser mía?